La hija de Joan Sebastián apareció presumiendo su belleza, Juliana Figueroa deslumbró a sus fans, pero Ángela Aguilar no se quedó atrás y presumió sus encantos con hermoso atuendo. No existe duda alguna de que talento y belleza se heredan, y en esta ocasión Juliana Figueroa, hija de Joan Sebastián, sorprendió a sus seguidores al lucir lindísima. Juliana Figueroa tiene 16 años y es la hija del famoso cantante Joan Sebastián y Erika Alonso. La bella Juliana se lleva muy bien con Maribel Guardia, expareja sentimental del cantante y hasta la felicitó en su cumpleaños número 15. La hija de Joan Sebastián paralizó las redes con su belleza y demostrando que la playa es lo suyo, pero Ángela Aguilar, la hija de Pepe Aguilar, no se quedó atrás y presumió su figura para deleite de sus fans. Juliana Figueroa poco a poco se está haciendo conocida en las redes porque además de ser hija del legendario cantante Joan Sebastián, posee una belleza muy particular que la hace sobresalir. En su cuenta de Instagram posee más de 70.000 seguidores y los números siguen en aumento. Y para dejar en claro que en cuestiones de belleza ella se pinta sola, la hija del cantante publicó nuevas fotos presumiendo su belleza. En la primera se puede ver a Juliana desde un muelle con el mar de fondo conjugando con un cielo lleno de nubes mientras luce muy sonriente y donde demostró sus encantos mientras tomaba una bebida. Una segunda postal subió aún más de nivel ya que la hija de Joan Sebastián lució con el mismo atuendo muy sonriente. Las fotos rápidamente recaudaron miles de me gusta y los fans de Juliana Figueroa no tardaron en hacerse presentes en la sección de comentarios. Preciosa escribió un internauta para dar rienda suelta a los demás mensajes. Reina fue otro comentario. La más guapa escribió un fan de la hija de Joan Sebastián. Niña bonita, hermosa, la más guapa, qué bonita eres, qué preciosa. Fueron más mensajes que llegaron al perfil de Juliana Figueroa. Pero la hija de Joan Sebastián no esperaba que Ángela Aguilar continuara con esta interminable competencia de belleza. En la postal, Ángela presumió su figura con una blusa que reveló su delgada cintura y sus atributos. Con lo que la hija de Pepe Aguilar ha demostrado que ya no es una niña. A pesar de que la hija de Joan Sebastián y la hija de Pepe Aguilar han competido en belleza, en algunas ocasiones han compartido comentarios en las redes en donde una elogia a la otra. ¿Cuál es tu favorita? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!